Música Son la Niki y la Batea, la enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todo Enamoraste Y no títate De allá pa' acá 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 Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Yo quiero tu velo, yo me doy el pelo Por ti yo me quemo, hasta por ti yo me atara Tía yo me muero y tú escucha esta canción Yo ya pa' que te la hice con todo el corazón Dado en nosotros, fue por ley de atracción Porque siempre te pensaba solo en mi habitación Lil baby in a bag and I'm working No, none of I put the work in Lost and all, I love them all To me you're perfect Baby girl, you got it girl, you got it girl You got it girl, you got it girl I don't wanna play no games, play no games Fuck around, give you my last names Know you died of the same damn things That's okay cause baby you You got it girl, you got it girl Let's check in